¿Qué es lo lindo y difícil de hacer en la educación primaria? ¿Qué es lo que tenemos acá? La olla bruja. ¿Y cómo funciona? Bastante bien. Yo la he usado, no muchas, pero pocas veces, pero anda bastante bien. ¿Para qué sirve? ¿Qué es una olla bruja? Digo, para cocinar, o sea, el guiso, que da obstáculo. La última vez que la usé me quedo con las lentejas crudas, pero está, es aún dura. Pero protege, digamos, mantiene el calor. Mantiene el calor, vos sabés que bajé en la olla a las 7 y a las 8 y la comida estaba hirviendo. ¿Y la hiciste tú? ¿Tú hiciste todo? Sí, en la escuela. ¿En la escuela y con tus hijos también? No, no, solo los padres. ¿Vas al grupo de padres? Sí. ¿Y cómo está esa experiencia? Está buena. ¿Ves que sirve el trabajo de los maestros comunitarios con los chicos? Sí, la verdad que sí, excelente el trabajo de ellos. ¿Y si ellos tienen ganas de ir a la escuela? Sí, o sea, ellos van. O sea, hay uno que nos falta y lloviendo, no lloviendo, se va a la escuela igual. ¿Qué te gustaría que hicieran tus hijos cuando sean grandes? Y que sean mejor que yo, lo que yo no pude hacer es que sean ellos. ¿Estudien? Sí, bastante. Es lo único que les puedo dar es eso. Gracias.